Aquí estamos con Ronaldinho Gaucho. ¡Gonaldinho! Toda mi gente está en la calle. ¡Gonaldinho! ¡Gonaldinho! ¡Gonaldinho Gaucho, mi gente! La tenemos clara, ¿no? ¡Gonaldinho! ¡Gonaldinho Gaucho, mi gente! ¡Gonaldinho Gaucho, mi gente! ¡Véalo, vea! ¡Gonaldinho! ¡Gonaldinho, la tenemos clara, siaghíño! ¡Gonaldinho! ¡Gonaldinho! ¡Gonaldinho, la tiene clara, no! ¿La tiene clara, no? La clarísima, ¿no? ¿La tienen clara, no? Tenemos clara, vea. Todos la tienen clara. ¿Gonaldinho también la tiene clara, mi gente? ¡Gonaldinho! ¡Gonaldinho, la tiene clara! ¡Gonaldinho, yo lo syndigan! Lolo, la tenemos clarísima. Vea. Donaldiño la tiene clara. Donaldiño. Vienen los jugadores, faltan los jugadores. Vamos saliendo. Vamos, los quedados. Vamos saliendo, vamos saliendo equipo. Vamos saliendo, vamos saliendo. Saludito. Donaldiño. Donaldiño, saludito. Donaldiño. Ya. Donaldiño. Vea mi gente, aquí estoy pegado pues al lado de la banda. La banda roja, los míos. Pelícano, la tenemos clara, no? Con todo. Pelícano. Pelícano. Pelícano, la tenemos clarísima, ahí. Pelícano, la tenemos clarísima, ahí, aquí, 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 aquí